El conde Stravich fue uno de los generales de más éxito de la guerra y de los pocos que jamás fue relevado del mando. Ganador de las más altas distinciones militares, hizo su carrera desde abajo a pesar de ser un aristócata poderoso y muy bien relacionado. Esta es su trayectoria. Nacido en 1893 en Silesia, procedía de una larga estirpe nobiliaria que podía rastrear hasta el siglo XIII. De hecho, su familia poseía un castillo en Krosstein y su propio escudo de armas. Educado por consiguiente en la tradición militar prusiana, pasó primero por el Real Cuerpo de Cadetes de Prusia y luego por la Escuela de Guerra en Berlín, donde compartió aulas con otro cadete, Manfred von Richthofen, el futuro varón rojo. Terminada esta fase formativa, en 1912 ingresó en el ejército imperial y en la Escuela de Oficiales de Hannover, de donde salió en 1914 como segundo teniente. Allí hizo amistad con el príncipe Federico Carlos de Prusia, que moriría en 1917 como piloto de cazas. Sin embargo, no tuvo mucha suerte durante la Gran Guerra, ya que en los primeros meses fue hecho prisionero tras las líneas francesas y casi fusilado por espía. Sin duda, sus contactos aristocráticos le salvaron y aunque intentó escapar varias veces, vio el final de la guerra en cautiverio. Tras el conflicto, ingresó en un Freikops que estuvo envuelto en los disturbios de la Alta Silesia, su lugar de origen, hasta 1921. Posteriormente se hizo cargo de la propiedad familiar hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de la región. Por otra parte, dado su fuerte nacionalismo, Strachpik vio en el partido nazi el futuro de Alemania, ingresando en el NSDAP en 1931 y en abril de 1933 en la SSS, alcanzar el rango de capitán en la Reserva en 1934 y un año después capitán de caballería. Significativamente, la necesidad de crear fuerzas panzer le favoreció, ya que al principio la mayoría de sus integrantes procedían del cuerpo de caballería. Fue así como en octubre de 1935 se creó el regimiento Panzer II, al que fue transferido Strachpik a petición propia en 1936. La primera división Panzer, en la que estaba integrado el segundo regimiento Panzer, se trasladó a Silesia en preparación para la invasión de Polonia el 25 de agosto de 1939, siendo Strachpik su oficial de intendencia. Durante la campaña de Francia, la división estaba subordinada al XIX Cuerpo de Ejército bajo el mando del general Heinz Guderian, y cuando llegó al Mosa tres días después del inicio de la ofensiva, Strachpik urbanizó el tráfico a través del puente, para luego avanzar rápidamente llegando a la costa del canal cerca de Calais el 23 de mayo de 1940. Posteriormente, Strachpik avanzó en solitario con su unidad, penetró las líneas francesas y británicas y casi llegó a Dunkerque, desde donde observó bastante contrariado el reembarque aliado. Al final de la campaña, había recibido la Cruz de Hierro de Primera Clase, regresando con su regimiento a Prusia Oriental. A finales de 1940, fue ascendido mayor, mientras que el regimiento Panzer II era subordinado a la XVI División Panzer. Strachpik le pidió al comandante de la división, el general Hans Huber, el mando de una compañía Panzer, y éste le concedió el mando del primer batallón. Fue al mando de esta unidad, como Strachpik participó en la invasión de Yugoslavia en abril de 1941. Sus órdenes eran abrirse paso junto con el regimiento de infantería motorizada Grossleuchland hacia Belgrado, y concluida con éxito la operación, la división se preparó para la inminente invasión de Rusia. Efectivamente, desplegado en el sector sur del frente oriental, Strachpik avanzó a través de la frontera rusa al frente de sus tanques, y el 26 de junio ya había avanzado 126 kilómetros, asegurando una cabeza de puente en el Bug. Su unidad se encontró por primera vez con el T-34 y algunos tanques KV-1 y KV-2 al día siguiente. Afortunadamente, el eficaz empleo del cañón 88 permitió seguir avanzando, participando a la unidad en la bolsa de UMAN en agosto. Strachpik fue herido en este avance, pero no permitió ser atendido hasta asegurar el avance. Ya en aquel momento era llamado el conde atrevido, por su propensión a avanzar asumiendo riesgos con su brigada. Gracias a sus méritos en acción, el 25 de agosto recibió la Cruz de Caballero. Su brigada llegó al MIUS y más allá en octubre, habiendo destruido más de 270 tanques rusos y varias baterías de artillería en 48 horas de dura batalla de tanques en Kalach. Tras pasar el invierno en posiciones defensivas, su división, y en especial su regimiento panzer, se distinguió fundamentalmente en la batalla de Kharkov en la primavera de 1942, siendo de facto la punta de lanza que acabaría con la resistencia soviética. Ascendido a teniente coronel en enero de 1942, dirigió sus tanques en el avance hacia el río Don y lo cruzó hasta Stalingrado durante la ofensiva de verano iniciada el 28 de junio. De hecho, su unidad fue la primera en llegar al río Volga al norte de Stalingrado el 23 de agosto de 1942. Durante este avance, Strafvig resultó gravemente herido el 13 de octubre de 1942 y trasladado a Alemania donde recibió las hojas de roble el 13 de noviembre entregada por Hitler en persona. Esta herida evitó que cayera acercado en Stalingrado y en enero de 1943 fue ascendido a coronel. A finales de enero de 1943 se le encomendó la creación del regimiento Panzergroßdeutschland que mejoró rápidamente con un adiestramiento feroz. Gracias a ello, dirigió el regimiento cuando participó en la tercera batalla de Kharkov luchando junto al segundo cuerpo Panzer SS bajo el mando de Paul Hauser. Sus éxitos en la batalla fueron tales que recibió las espadas a su cruz de caballero el 28 de marzo de 1943. Sin embargo, durante la batalla de Kharkov en julio, el regimiento Panzer sufrió fuertes pérdidas que en cierta forma fueron achacadas al liderazgo compulsivo e incluso temerario del propio Strasberg. En cualquier caso, el conde fue herido nuevamente el 10 de julio. La grave herida en su brazo izquierdo le obligó a retirarse a Alemania dejando oficialmente la Cross Deutschland en noviembre. No obstante, en marzo de 1944 lideraba su propio grupo de combate compuesto por tres divisiones de infantería y varias compañías de tanques con la difícil tarea de frenar a los ruzos que se dirigían hacia Tallinn, capital de Estonia. En aquella batalla, el conde se distinguió nuevamente aislando a comienzos de abril a un cuerpo de ejército soviético y causándole fuertes pérdidas. Como resultado, Strasberg fue promovido a general mayor y recibió la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes el 15 de abril de 1944. El 1 de agosto de 1944, a la cabeza de solo 10 tanques, rompió personalmente las posiciones de una división rusa y recuperó Tucum, al oeste de Riga, que había sido abandonada previamente. La posición recuperada luego formó parte del flanco izquierdo de la famosa Bolsa de Curlandia. Herido gravemente de nuevo a finales de agosto, alborcar su vehículo, no pudo regresar al frente hasta enero de 1945. A finales de mes, organizó una brigada cazacarros y reclutó 8.000 hombres con Panzerfaust para oponerse a la invasión de su propia región natal de Silesia. Allí se mantuvo en lucha hasta la rendición final. Liberado en 1947, posteriormente se trasladó a Siria donde ayudó a los árabes que se oponían a la creación de Israel. En 1950, estuvo un año en Argentina como asesor militar, regresando al año siguiente. Murió en Alemania en 1968 y la Bundeswehr proporcionó una guardia de honor como muestra de respeto. En definitiva, el conde Strachwig fue uno de los pocos generales de alto rango que empezó, literalmente, la guerra desde abajo, alcanzando el máximo grado de la Cruz de Caballero gracias a su carácter prusiano, lealtad máxima y perseverancia. Hombres como Guderian o Mastain tenían muy buen concepto de él y destacó por su rápida adaptación a la difícil guerra de tanques tanto en ataque como en defensa.